Esto es una historia que pasa una sola vez en la vida Él con frío y ella ahí con su chocolatito Yo, 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 me la boricua baby En la calle me encontré solito y con mucho frío En la calle me encontré solito y con mucho frío Me dijo vente mi amor que yo te doy calorcito Te dijo vente mi amor que yo le voy a ir nacido A su casa me llevo y tiernamente me de abrigo A su casa me llevo y tiernamente me de abrigo Me va a dar algo calentito pa' que se me quita el frío Me va a dar algo calentito pa' que se me quita el frío Y me trajo un chocolatito pa' que se me quita el frío Y me trajo un chocolatito pa' que se me quita el frío Yo, loco, loco y tú lo quitas mami Yo no sé lo que pasó, ya me encuentro calentito Él no sabe qué pasó, ya se encuentra calentito Le dije vente mi amor lo que falta es un besito Le dijo vente mi amor lo que falta es un besito Ella a mí me dijo papi espérate un momentito Ella le dijo papi tu vente a ti un momentito Me va a dar algo calentito pa' que se me quita el frío Me va a dar algo calentito pa' que se me quita el frío Y me trajo un chocolatito pa' que se me quita el frío Y me trajo un chocolatito pa' que se me quita el frío Tráemelo, tráemelo Oye princesita, pégate de mi swing Echa con el chito, cómelo bonitua Dame mucho palastito, mira, que te quieres pito Y que más puedo pedir, ya yo no me quiero ir Dame mucho palastito, mira, que te quieres pito Ya me quitaste el frío, ahora me falta un besito Dame mucho palastito, mira, que te quieres pito Me dijiste, aguanta un poquito, voy por tu chocolatito ¡Qué chocolatito más magnífico! Bebas a la, bebas a la, bebas a la, bebas a la Ahí, ya tú sabes, me lo debes